FUTBOL DINÁMICO Desde FUTBOL DINÁMICO os traemos esta infografía titulada 5 consejos para hablarle a un niño que va destinada principalmente a educadores, a profesores, a entrenadores y a todo tipo de personal que trabaje por niños. A través de estos 5 puntos básicos ayudaremos a favorecer el clima en nuestro equipo, en nuestro colegio o en nuestra actividad escolar. El primer punto sería utilizar mensajes concretos. Es decir, utilizar un lenguaje simple, un lenguaje llano, sin alargar mucho las explicaciones. Y no nos debe importar repetir las cosas tanto como sea posible, porque así aseguramos la comprensión del mensaje principal. Otro punto clave sería mirarle a los ojos, porque eso da una sensación de proximidad, una sensación de confianza, que es la relación que queremos que el alumno o nuestro jugador o el niño establezca con nosotros. Otro punto importantísimo es evitar alzar la voz. No siempre quien grita más es quien tiene la razón. Tenemos que intentar razonar con ellos, hacerles ver que nosotros estamos aquí para guiarle en este camino e intentar que siga nuestro consejo, porque le convencemos de que lo que le decimos nosotros es realmente lo que va a pasar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestra misión es aconsejar y no decidir por ellos. Tenemos que dejar que ellos expliquen por ellos mismos y nos expliquen cómo sienten y cómo ven las cosas, porque ellos también tienen una visión de la situación que están viviendo. Y por último, escucharle y premiarle. No solo hablar de los problemas que tiene el equipo, sino también felicitarle cuando sea necesario. Muchos clubes pierden esa perspectiva y muchas personas cuando hablan con ellos solo se centran en la parte negativa y hay que también aprender a valorar la parte positiva. Para ver más vídeos podéis consultar nuestro portal futboldinámico.com y podréis tener más información sobre todos estos temas. Gracias por ver el video.